Veamos qué es la Semana Santa para muchos dominicanos de la mano de nuestro querido amigo y hermano Trompo Loco. Veamos. ¡Saludos! Yo soy Trompo Loco y bienvenido a mi nuevo video. De lo que voy a hablar de hoy es de la Semana Santa. Ah, la Semana Santa, tiempo de recogimiento. Pero recogimiento de cuarto, para ahí te lo vas a estar bebiendo en río, plaña, bañario o cualquier pasita que haga. Porque es verdad que es el calor. Pero señores, va a haber más días de calor por pila. Porque tenemos dos gestores de Semana Santa para la misma playa. Vamos a coordinarnos mejor, vamos a repartirnos los días y la playa. Porque así no se goza. Digo, digo yo, no sé si a usted le gusta esa playa así, que nada más se ven caquitos y en vez de aguas entre gente y usted nada. A la verdad que no entiendo, porque es que nos encanta estar aglomerado por Barça. Ah, según nosotros, para que algo se ve bueno, tiene que estar timide gente subajándose o si no, no está bien. Pero está bien, yo no soy quien para quitarle su gusto. Sigan así, abrazado. Mientras que el tigreje está armando los viajes para los ríos, las viejas del barrio están armando los tours para ir a visitar los altars de todas las iglesias de la vecindad. Porque una vieja en Semana Santa es como un niño en un parque de diversiones. Mientras que ellas están en Semana Santa, el tigreje está en Barranda Santa. Mientras que la gente mayor va a rezar a la misa del gallo, los tigres se van a beber hasta que canta el gallo. Como la misa en Semana Santa va a medio mundo, eso es banquete para la gente chimosa y les rezan el rosario de la lleva vida. Mira María, primando en Santa, bajo medio barrio, que Dios la perdone. Amén. A la Semana Santa también le dicen la Semana Mayor. Bueno, no entiendo por qué, si también tiene siete días, igual que todas las otras. Quizás es porque en la que mayores líos se hacen para usted irse de risor. Que no está mal, ¿eh? Usted merece sus vacaciones. Lo malo está en hacer líos sobre líos sin que usted pueda enredarse en más. Pero si está puede beberse su vida, que usted es dueño de ella. Tenga por pendiente que ir para la playa en Semana Santa es uno de los deportes extremos más peligrosos del mundo. Porque su vida corre peligro entre los 37 vendedores de semillas y lambí que van a venir unos tras de otros. Lo del mercado negro de los chelones, que son como los parqueadores de los carros, que tú nada más se sentarte en uno y te salen hasta de abajo de la arena. Lo que se montan es la banana que le traigan arriba de la gente. O las americanas que se asolean con las tetas afuera como dos aguas pelgas. No, pero mire. Una recomendación muy particular mía de mí para usted. Si usted no tiene nada que hacer en Semana Santa, pues quédese en su casa. Porque hay miles de cosas interesantes que pueden hacer. Como por ejemplo ver la película Los Diez Mandamientos de Morset o La Pasión de Cristo 2.0. Y para aquellos que ordenen por elevar sus oraciones al cielo, aquí les dejo una letanía para que se las recen a los santos. Ay, Santa Unción, que se acabe la corrupción. Ay, Santa Soledad, que ya no haga más impunidad. Ay, Santo Obre, que se aclare lo Dios de Obre. Ay, San Rondón, que te sometan por la bomba. Ay, Santa está ahí. Que se arregle este país. Pero señores, yo no sé ustedes, pero yo sí sé lo que voy a hacer en Semana Santa. Mamá, ¿y usted? ¿Ya sabe lo que voy a hacer en Semana Santa? Bueno, pronto. Ya yo voy a irte ya con mi rosario, mi bikini. Mamá, no se puede. ¡Repréndela, señora! Mamá, no se puede. Mamá, no se puede.